Atención, Marcos Barroca. Vemos y escuchamos. Avanza la infantería, ahí empieza lo que marcábamos. Ahí empieza a correr a la gente, los empiezan a empujar. Ahí han tirado un poco de gas pimienta para correr a la gente. Ahí empiezan los golpes entre uno de los trabajadores y la policía. Ahora, los autos que tratan de escaparle también a estos primeros incidentes. Pero se llevó adelante la orden de despejar la General Paz. Ahí se abre el tránsito. Y los han corrido hacia la banquina. Ahí están tratando de pasar los autos para empezar a retomar el tránsito habitual. Se abren los carriles, pero aquí está la discusión. La discusión entre algunos de los referentes de ATE y algunos efectivos. Hubo unos palos, algunas patadas. Un intercambio de golpes. Pero ahí los han corrido. Los han corrido hacia por lo menos la salida. Vuela un palo. Vuela un palo por arriba de los efectivos. Casi pega en un auto. Pero acá está la discusión. Acá está la discusión con un efectivo que está en la punta de la línea. Ahí corren un poco más. Ahí los empujan un poco más. Ahí se da. Ahí se da. Ahí le tiran. Tiran un palo. Tiran gas pimienta. Hasta ahí. La situación que se ha puesto tensa, pero por ahora es usando los escudos. Despejaron a General Paz. Despejaron a General Paz. Así se abrió el tránsito de la General Paz. Despejaron a General Paz. Ahí va otro cuerpo de infantería hacia la izquierda, donde hay un remanente de manifestantes. Y los van a llevar por allá, por el otro lado del Wall Rail. Alguien que desafía a pelear a la infantería. Les dice que vengan. Hasta ahora, ¿qué tiraron? Un par de palos nomás. ¿Algo más? Por ahora tiraron un par de palos. Han tirado, me parece que hay algo de vidrio que se rompió contra un escudo. Ahí tiran piedras. Ahí están tirando algunas cosas contra los efectivos. Los palos de los bombos, piedras. Esto se empieza a desmadrar. La gente que intenta avanzar otra vez sobre la General Paz. Vuelan palos, vuelan piedras. Igualmente, por ahora, la policía que no vuelve a avanzar. Que se mantiene firme en el carril más lento de la General Paz. Pero los propios referentes de ATE le están pidiendo a la gente que no tire más nada. Para evitar que esto se desmadre peor. Eso es la policía, porque nosotros estábamos garantizando que circulen todos los vehículos. ¿Nosotros? ¿Hay una posibilidad que se pueda correr a la colectora? En este momento no. ¿Puede sentarse a la colectora? En este momento no. Tenemos mil despidos. Si los funcionarios salen a una mesa de negociación, no hay ningún problema. Pero hay mil despidos acá. Vamos a hacer consulta. No queremos ni un despido. Igual, encargado.